Europa está en crisis y hace falta construir alternativas al neoliberalismo y a la Europa xenófoba que están haciendo también en Francia con Lepen. Las luchas pasadas del año pasado en Francia, de la nuit debout y contra el código laboral fueron un ejemplo y las seguimos desde toda Europa. En este contexto pensamos que es muy importante apoyar a aquellos que han estado presentes en estas luchas, en la nuit debout, en las luchas contra el código laboral, en las luchas que se dan diario en los movimientos estudiantiles, en el momento de la juventud y pensamos que la candidatura de Philippe Futur es la candidatura que ha estado en estas luchas y que defiende una política que no sea profesionalizada y que está al servicio de los ciudadanos y por eso le deseamos un gran resultado a Philippe Futur y más allá deseamos que en Francia se abra una nueva etapa política en la que se pueda combatir a la derecha y a la extrema derecha que tiene mucha fuerza y que se abra una nueva política para las izquierdas que permita que todas estas políticas regresivas que hemos tenido empiecen a cambiar en el corazón de Europa, en Francia y que a partir de ahí podamos tener la nueva primavera para los movimientos sociales y para la izquierda en toda Europa y que permita romper con el neoliberalismo y con la austeridad el ánimo de Europa. Deseamos por eso lo mejor a la candidatura de Futur y más allá una lucha efectiva y unitaria contra la patronal, contra los recortes y contra la xenofobia. Salud.